Y Mercaderes y Comunidades Hermanas Urbanas Organizadas en la Ciudad de Popayán como gesto, disposición y voluntad para el diálogo y la concertación en el marco del paro nacional con la institucionalidad representada por la Gobernación del Cauca, las alcaldías de Popayán, Timbío, Bolívar, Argelia, Almaguer, Mercaderes, Florencia y Balboa acordamos. Primero, la instalación de la mesa campesina, social, popular y comunitaria como un espacio legítimo para el diálogo y la concertación a nivel local, regional, departamental y nacional. Segundo, la implementación de un corredor humanitario temporal y condicionado por cinco días a partir del día martes 01 hasta el día sábado 05 de junio del 2021 en los puntos Zona Norte, Punto Parque Industrial Popayán, Zona Sur, Punto Los Robles, Timbío, Mojarras en Mercaderes con libre movilidad. Tercero, el corredor humanitario temporal y condicionado se puede extender dependiendo de los avances en el marco de la voluntad política a nivel nacional, regional y local. Somos miles de campesinos, comuneros, maestros y jóvenes cargados de fuerza y dignidad quienes participamos en el paro nacional y seguimos firmes en las dinámicas de movilización que permitan construir un país en paz, con justicia social, con garantía de derechos humanos. ¡Gracias!